¡Buenos días chavalones! Ya preparé mi lonche, el día de hoy voy a llevar Tún a la mexicana Se me antojó lo que Betty hizo Ayer que estaba viendo, que estaba editando el vlog Y este, le voy a echar Se llama un poquito de salsa valentina Pero el mío trae aguacate Y lo voy a acompañar con unas tostaditas Entonces yo ahorita voy a desayunar Y ya nos vamos a trabajar ¡Buenos días! Que todos tengan un hermoso día y nos vemos a ratito Y el vlog de mi hermana Ya está en El canal de ella Lo pueden encontrar como Ivette Voy a estarle poniendo el link En la cajita de descripción para que ustedes puedan ir a verlo Pero de todos modos les voy a estar compartiendo su video En mi Facebook, al igual que ella Va a estar compartiéndoselo en el de ella Muchísimas gracias chavrones por todo su apoyo Que le están brindando a mi hermana Gracias, gracias Les aprecio o les agradezco muchísimo Todo su apoyo ya que Ayer se está acostumbrando Pero ahí la lleva mi hermana Ahí la lleva Está mejorando Ella nomás me pregunta si yo le doy unos poquitos tips De tips Y ya ha mejorado Así que buenos días Y nos vamos Este carrito ya necesita una buena limpiada No lavada Limpiada Porque Este Como aquí comemos Y todo Pues tenemos que Vamos a ver En sucia Ya les puse El El video de mi hermana Y pues ya Vámonos Ahora es el trabajo Ok Yo siempre escucho La radio 92.5 En las mañanas Me encanta Las bromas que hacen Makes me feel alive Está bien caliente El día de hoy Ya está bien rico El clima Espero que se esté Toda la semana Y se El viernes Está así Para el 4 de julio Esperamos Porque Ibe está Buscando su hot spot Lo bueno que me paré Aquí abajo del puente Onde está La La sombra Pero está bien calientísimo Yo me imagino que Ahí está como Ochenta y tanto ¿Ah? ¿Apestas? Por esto ahorita Mi bonito Porque Ana Imagínense En el techo Y con este calor A 85 estamos Está bien No sé si se puede ver Pero estamos Son las 2.43 Y estamos a 85 Fahrenheit Pero ya ahorita Estamos en camino A la casita Y Está muy caliente Creo que recorre 7 Ahorita Porque está apagado El carro Y el aire Concesionado Pero ahorita Vamos a bajar Las ventanas Y vamos a ir Son música Ah es lo que me gusta De Estados Unidos Ahorita un señor Se paró Para decir Estamos bien Como puse las intermitentes Y me paré aquí a un lado Para que ven Buscar su hot spot No puedo encontrar Si tuviese que traer toda la bolsa La pesta Bien feo Por eso te metiste Yeah Y me está diciendo que Everything's okay Oh So nice Oh it's right here Ok Mételo Esa 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 Ay mi hermana Te pasa Ay mi hermana Te pasa Ay mi hermana Te pasa Ay mi hermana Ay tengo así ¿Tienes que sacó Un pájaro muerto Ahi Ay no Me está bien muerto Bien muerto Like Oh que rico Lo que a mí Se da su nada Fuck Ay sorry Vámonos Vamos así Me puse toda nerviosa Señor ¿Qué hizo? ¿Qué asfa? Me puse ¿Qué asfa? Asshole 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 Say asshole 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 Creo que hay veces que unos Del servicio al cliente Que preguntas más absurdas Se hacen en serio No, yo estaba bien Me chocan y es lo que no me gusta cuando están Hacen muchas y muchas preguntas Y tú estás llegando al punto y les dices ¿Punto para qué estás hablando? Y ellos tanto que hacen, agetreo de que Ay, pero en fin Por eso no me gusta hablar al servicio al cliente ¿A quién, verdad? Pero pues cuando lo tienes que hacer Lo tienes que hacer, no te quede de otra Ahorita voy a lavar los tazas Voy a hacer de comer de una vez Ya son las 4 y media o creo 5 Y Este, para tener la comida lista Para que llegue a ser a fin y cene Yo estoy trabajando cerca de aquí Eso es lo bueno Voy a ver a mi bebita en plano hoy Y me dijo que ya no va a estar saliendo tan tarde Porque al parecer les dijeron a la oficina que ya no ven Es hora de comer Y voy a comer un stir fry de pollo Esta vez, lo hice un poquito diferente Y Ahí está, le eché Como siempre Pasta Y Eché vegetales Pollito Y pues es todo Nada más esta vez Este, usé otro No usé pechuga de pollo No me acuerdo cómo se llama Déjenme la buscar Déjenme me acuerdo Porque no me acuerdo cómo se llama este pollo Ok ya Usé muslos de pollo Esta vez No usé pechuga de pollo Porque el pechuga de pollo Se seca más Que el muslo de pollo Y esta vez está jugosito Y está perfecto Antes de empezar a comer Me preguntaron a ustedes Que por qué Ava no edita sus vlogs La razón por la que ella no los edita Es porque ella apenas viene aprendiendo A editar sus vlogs Y apenas va a empezar a comprar Su laptop Y todo eso es lo que necesita Pero este Por ventas yo le estoy ayudando Y le estoy enseñando Un poco a poquito Nada más que ayer cuando ella Este Iba a venir Pues yo no estaba Y también ella tenía que hacer Otras cosas Pero Pues no importa A mí no me molesta Ella sabe que Hay muchísima confianza Entre ella y yo Para eso somos hermanas Y a mí sabe Ella sabe que a mí me encanta Me da mucho gusto a mí Este poderle ayudar en esto Y me da gusto Que haya empezado este proyecto Así que No me molesta a mí Y por eso es que Ella no ha editado Ella sus vlogs Solita Pero ya verán En el futuro Sí cuando ella aprenda Poco a poquito Porque Aunque se dice editar La escucha fácil Pero es algo difícil Toma mucho tiempo Así que Pues sí Todos los momentos Yo los voy a editar Y nada más Ella me va a dar contenido Yo lo voy a enseñar Y así va a ir aprendiendo Poco a poco Vamos en camino A la tienda Oye Y se mira bien ¿Qué creen? Mira fíjate Cómo está recamado Con para ser tuya Estás priento Está bien recamado Pues es el trabajo Vamos ahorita Camino a la tienda Y voy grabando Con el celular Porque la tarjeta La dejé en la computadora Porque estaba editando El vlog Antes de venir No me trafica nada Y pues no Voy checando Aquí ahorita La prendí Y me sale Que no tiene No memory card Me dice Y digo ¿Qué? Y la voy a ver Te di una que estaba Ahí en la mesa Y dices Que no tiene Y no viene No me gusta a mí Ya grabar con el celular No me acostumbro ya Ya estoy Lo que pasa es que Ya perdiste la acostumbre Ya estoy en puesta Ya estoy en puesta Ya estoy en puesta Nada más A mi cámara Y ella me sigue Para todos lados Y sin encambio Yo estoy Yo prefiero grabar En el teléfono Porque te ves ¿Será? Ya Pero yo así Antes estaba De que No veo Que tal Si no Va a ser difícil Por la cámara Pero no Se acostumbra uno Pero está bien calentísimo En la casa O mejor Nos quisimos salir Porque no Está bien calentísimo Quieren que cumplemos Un aire acondicionado Pero Se lo compramos No me vamos a ocuparlo ¿Por qué? Unas semanas Dos semanas ¿Un mes? ¿Cuál más? ¿Taldad? Pues que No se sabe el clima De repente Está caliente De repente Está frío De repente Llueve ¿Qué clima de aquí en Cielo? ¿Es loco? Está bien loco Así que Vamos a ocupar los cielos Si no Ya planeamos lo que vamos a hacer Para el viernes Pero esperemos que salga bien Y que el día esté bonito Y nos vamos a pasar bien Bien rico Así que El viernes Tres días Tres días No hay Tres días Ah, bebé Creo que bueno que estés Sábado Trabajar sábado Ah, no Pero, either way No importa Sábado, un día No hay que hasta el viernes Voy a ir a trabajar Medio día ¿Really? Es que esa casa Nos dio la madre Y luego que Debo que se fue No, bueno Correr Y luego No, el dueño de la casa No nos dejaba usar la luz Ayer prácticamente Ayer no trabajamos No es que Medio día Tirando Destapando la casa El cacho Y ya no pudimos pegar Playboy Así que Pérez de tiempo Fuimos a la tienda Como les dije Y compré Tres productos De Elf Ustedes saben que A mí me encanta Elf Y voy a estar probando Estas tres cosas Por primera vez A ver que tal Compré primero El correcting powder Supuestamente Es un polvo Para correccionar Y también te ayuda A Con la grasita Y todo eso Y también Un humectante Que tiene Color Y tiene también Dice que tiene Aloe Este ¿Cómo se llama? Este ¿Cómo se llama? Pepino Vitamina A C Y E So Me llamó la atención Ese Y más aparte Porque tiene Protector solar De 20 Y compré Este Que es el Wet Gloss Lash And Brow Clear Mascara So es para Las cejas Y también te lo puedes Poner O no Si para las pestañas Y para las cejas So Ese costó Creo un dólar Creo Ese me costó Tres Y tres So Voy a probar esto A ver que tal Si me gustan No me gustan Ya que Yo ando buscando Una Un Así como Un matificador Y también Ando Andaba buscando Un tipo de Como una Base Pero no tan Con tanta cobertura Para cuando voy a trabajar Porque no me gusta Tener tanto maquillaje A mi durante la semana Ya que me gusta Tratar de De usar menos maquillaje Que se pueda Por lo mismo De que hay tanto polvo Y No No me gusta a mi Tampoco Tomarme tanto tiempo A la hora de maquillarme En las mañanas No me gusta ponerme Tanto maquillaje So So mis nuevos Tres productos de Elf Y lo voy a estar probando Y a ver que tal Que tal Me gustan Si me gustan No me gustan Si los voy a comprar No los voy a comprar Pues ya veremos Se fue bien rápido El tiempo El día de hoy Ya son las 11.23 Y yo pensé que Eran como las 10 Pero no Se nos pasó bien rápido El tiempo En la tienda Baby Chavalones Tenemos calor Y si que chagre Ya Así me va No déjame Yo soy a mi gusto Mija No yo te voy a hacer aquí Porque siento que me vas a pegar No baby Como te voy a pegar Así baby Te doy la así Y yo la voy a hacer Y alcanza para los dos Ajá Todo cansadito De la mano ¿Se abre más? Ajá No sé Ya tengo como dos años con él Más Qué agresivo Fue lo que compramos En el suami Ajá ¿Cuánto costó? Unos 75 Un dólar Dos dólares Y está bonito Y está bonito Miren Son como de chinitos Así baby Te cansas más No Bien rapidito No Mira tú como la haces Así Así yo me cansaría No Mira suavecito 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 Pues chavalones Antes de despedirnos Queremos Queremos Mandarle saludos A una chavalona Muy especial Que ella Ha estado con nosotros Desde el principio Del canal Desde el principio De los videos Y es para nuestra Querida amiga Elvia Silva Ya que ella Nos ha estado viendo Por muchísimo tiempo Ya Desde que empezamos Todo el año casi Todo el año Desde antes del año Estaba viendo mis videos So Quiero mandarte un saludo Para ti Elvia Muchísimas gracias Por vernos Muchísimas gracias Por estar siempre con nosotros Por todo tu apoyo Por todo tu cariño Así que el día de hoy Te queremos felicitar En el día de tu cumpleaños Porque Comentaste que Muchas felicidades Que fue tu cumpleaños El día de hoy Así que queremos felicitarte Esperemos que Te conceda El día de hoy Día primero Porque este vlog Sale mañana Sí El día de hoy Primero de julio So Esperemos que te la hayas pasado Muy bien A lo largo de tu familia Y también que Diosito te conceda Muchísimos años más A lo largo de tu familia Y te conserve Por muchos años Así que Felicidades Y te vamos a cantar Tus mañanitas ¿Listo mi amor? One Two And Three Estas son las mañanitas Que cantamos Para ti Hoy por ser Tu cumpleaños Te las cantamos A ti Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños Chavalona Que los cumplas Feliz Así que felicidades Elvia Espero que te la hayas pasado bien Y pues bueno Chavalones Por hoy nos despedimos Muchísimas gracias Por estar un día más Con nosotros Y espero que haya partido De pasteles Se les quiere Se les aprecia Y gracias Gracias por todo el cariño Por todo el apoyo Por todos sus lindos comentarios Que nos mandan Y que nos escriben diariamente Muchas gracias Y pues nos vemos Hasta mañana So Que pasen buenas noches Que ahorita me los bendiga Y que estén con los angelitos Y primeramente Nos vemos mañana Cuídense chavalones Hasta mañana Bye 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 bye